Qué linda música, es para escucharla toda cera la canción, hacer un bailongo acá con toda la gente. Monta, esta canción es para bailarla con alguien, gracias por eso. Que sepa. Claro. Ah, que claro, que sepa bailar en pareja. Cuente conmigo cuando quiera. Ah, tengo una muy buena pareja de bailaristas. ¿Sí? Bueno, usted se lo pierde. ¿Quién es? Lo tengo acá, ¿quiere saberlo? Lo tengo acá. ¿Tenés todo ahí? Tengo todo acá. Acá me están llegando cosas. Uh, ¿verdad? Hay varios. Algunos lo ven sacando, es el único. Pero bueno. Ahí va, felicidad para todos. Buen lunes, empieza la semana. Y para algunos empieza mejor que para otros, ¿eh? Peñarón, Peñarón. Peñarón, campeón. Campeón le ganó 3 a 1 a Sudamérica y es campeón de clausura y ganó el anual. ¿Qué? Iban 1 a 1 hasta los 94 minutos y lo salvó Jesús. Que multiplicó los goles. Se hizo cristiana hasta toda la barra de la Asterbanc. Ajá, fue tremendo. Peñarón es como el shopping en diciembre, ¿sabían? ¿Por? Se liquida todo en los descuentos. Muy bien. Igual, Rubio, el presidente, no quedó conforme con la forma en que se ganó. ¿Ah, no? Y no pudo putear ningún juez, ¿te das cuenta? Da. ¿Qué? ¿No le gusta? Qué disparado. Bueno, felicitaciones a todos los manchas. Ahí, vamos arriba. El adiós de un ídolo, Sergio El Chapita Blanco y su retiro de Wander. Con 40 años se retiró el Chapita, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Tremendo jugador, ¿eh? Hizo el gol. Todos, hasta los rivales, todos lo querían abrazar al Chapita. Un abrazo grande, tremendo jugador. Vamos arriba. Especialistas en... Mirá, en Rembo. El Rembo uruguayo consiguió cinco medallas de oro. Vamos, arriba. En los Juegos Panamericanos Junior en Colombia. Uruguay, nomás. Dice que se ponían esta música para motivarse. Arriba del coso. Da. Qué linda canción, por favor. Jorge Dressler. Bueno, en solo siete carreras la delegación uruguaya ya consiguió cinco medallas. Tremendo. De oro, ¿eh? Y una de bronce en la distinta categoría que lidera con distancia en el migallero del deporte. ¿Qué querés también? Tenemos más experiencia en Rembo acá. ¿Quién puede tener más... ¿Quién va a remar más que un uruguayo, papá? Te remamos lo que sea, digamos. Te remamos lo que sea. Nosotros somos especialistas en Rembo, así como el chino es especialista en karate. ¿Eh? Como el armenio, el de Mejun. Como el brasilero para el Baurú. No hay como el brasilero para el Baurú. No hay como, por ejemplo, el coreano para la whiskeri. Siempre está ahí. ¿Qué dice? Y ahí, lo encontrás ahí o en el casino. ¿Viste que vas a... Están los coreanos. ¿Qué? Yo también, viste que los encuentro, los encontramos. Este... Y es lo que hemos hecho más... Lo que hemos hecho más en nuestra vida, Cami. Remar. Remar y remar. Para pagar la UTE, remar. Para pagar el alquiler, remar. Para pagar la OCE, remar. Remar. Para llegar a fin de mes, remar. Para salir de la droga, ¿a dónde vas? A remar. A remar. Muy bien. Muy bien. Y le aprovecho a dar un saludo a todos esos gurises que andan en la Sheca, laburando y vendiendo trapos de piso y alfajorcito. Lo que sea. Y que venden esto y que quieren salir y que están metiendo y metiendo todo el día ahí, laburando. Un aplauso para ellos y vamos arriba, Burice. ¡Eh! Los de Remar y los todos, los que tienen, los que están para adelante. Vamos arriba. Se puede. La Intendencia de Montevideo se propone expropiar casas abandonadas para iniciar un plan social. Quieren hacer viviendas solidarias y espacios públicos. Está muy bien. Excelente. Porque, por ejemplo, hay 50 casas ya que hicieron así relevamiento y tienen... Y ya lo que deben de contribución supera lo que costó las casas. Ya, triplica lo que vale la casa, o sea, es impagable. Ya está ahí y están abandonadas. La partida es de cargo. ¿Qué es mejor que hacer viviendas para alquiler social que ayuden a la gente o espacios públicos? Así que, dele para adelante, Intendenta, que yo la apoyo, que Montelongo la apoya. Muy bien. Y es muy... ¿Vos sabés lo que es esto? No, no, no. Que usted lo diga públicamente también es... Es que me escucha, Musa. Una carta importante. ¿Usted cree que la Junta de Apartamental y... O sea, se lo van a llevar, se lo van a apoyar? Después de esta opinión mía, creo que como que inclino la balanza, ¿sabes? Mueve la aguja a veces la opinión mía, ¿sabían? ¿En serio? Lógico. Sí, por ejemplo, a mí me escuchan muchas veces y toman decisiones importantes. ¿Quién, por ejemplo? Y, por ejemplo, yo le dije hacer la regasificadora. La hicieron. ¡Ay! Yo dije, compren vacunas chinas que son buenas. Y yo, yo dije, una vez que estaba acá, le dije a Talvi, dedícate a la política, eso es lo tuyo. Nada. No me salió una, pero... Usted dijo de vender el avión de Pluna también. También. Montel, ¿qué será el avión de Talvi? Usted que tiene contactos. Bueno, estoy bien, disfrutando el momento, tocando con mi orquesta. ¿Ah, sí? Sí, sigo tocando con mi banda. ¿Qué canta? ¿Tiene alguna canción nueva? La nueva que tengo es Las Olas y el Vento. No, pero eso ya es vieja. Sukundu. Ya la viene cantando desde el primer día. Se llama Ernesto Talvi. Mi banda se llama Ernesto Talvi y los petizos acomplejados, que son mis músicos. Vamos arriba, Ernesto. Un saludo. Bueno, fue destituido. ¿Quién? El director de Tránsito de Rocha. Treme. ¿Sabés qué hizo? ¿Qué pasó ahora? Una bombada. Usted afanó cinco palos de un cajero automático. ¿Cómo? El director de Tránsito de Rocha. Entró un tipo, dejó la tarjeta adentro, después entró él, vio que estaba acoso y le sacó cinco mil pesos. No te puedo... Es una luz este... O sea, el director de Tránsito de la Intendencia, hasta estamos entendiendo. Claro, claro. Cuando el dueño de la tarjeta se dio cuenta del faltante de dinero, regresó a la denuncia, al revisar las cámaras de vigilancia que se encuentra dentro del cajero, el personal policial reconoció al director departamental. No sé. Además de te rajabobo, porque no ves que donde no puede faltar una cámara, es en un cajero automático bombado. ¿Vos qué te pensabas que es eso que tenés acá cuando entras y hay un cosito ahí, un perfumador? Hay que ser banana. Pero aparte, no entiendo, te juro que lo... No, no podés creer. Además, imaginate, si roba cinco palos a un cajero, imaginate la colma que si le ofrecen una colma... No, no, ¿por qué también? Se tiran para la meta. No, no le mete a causa, le mete a causa. No, no digo que haya pasado, pero imagínense que le ofrecen. No. Si se afana cinco palos a un cajero, le ofreces una colma por una puerta, se tira... Pero... No. Capaz que no se dio cuenta. Claro. Estaba distraído. Pobre muchachos. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó de afanar cinco mil? Claro, vamos, vamos. Contraste con la tarjeta. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente de Complejo Rose. Estuve el sábado en Las Piedras, no sabés lo que es, divino. Tremendo, divino. Espectacular. ¿Estuviste ya tocando? No, no, todavía no. Es hermoso vos, es hermoso. La verdad, muchas gracias a todos. Estuve en el cumpleaños de Carlito, estuve en el cumpleaños de domingo, cumplí 80 años. ¿Pero fue el sábado o el domingo? Todo el sábado, dice. Después del domingo, dice. El hombre más narigón del mundo. No, no, eso es tremendo. ¿Cómo vertica la nariz? 22 centímetros, una locura. No, no sé, lo de los 22 centímetros lo inventé yo. Ah. El hombre más narigón del mundo asegura que su nariz es una bendición. Mesmet Oshkurek, un truco de... Capaz que es más grande. No sé, pero ahí está la foto, pero no parece tan grande. No parece 22. No puede ser. No parece tan grande. ¿Y cómo se mide la nariz? ¿De dónde se mide la nariz grande? ¿De acá o de acá? No, de acá mismo. De acá arriba hacia la punta, digamos. Sí, claro. Este tipo Figueredo es ese, más o menos. Ay, monte. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Recordás que le poníamos esta música a Figueredo? ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? ¿Te acordás? ¿Aquella cepa? Ahí están rápidos, ¿eh? Ahí lo está viendo, miren. Qué tremendo. Ahí está Figueredo. Pero Figueredo no tiene nariz grande. ¿Qué está hablando? No. ¿Por qué le ponían esa canción? No sé, porque... No, dicen que es narigoso. Es medio narigueta, sí. Lo que pasa es que ahí lo está viendo de frente, ojo. Un saludo para Figueredo. Figueredo, yo no dije nada. El tipo está enloquecido con su nariz. Está orgulloso. Y dice, mi sentido del olfato es diferente a otras personas. A veces digo que huelo algo y otras personas dicen que no lo logran. Por ejemplo, cuando llego a casa puedo decir inmediatamente qué plato están cocinando. Él huele... Eso es buena. Eso cualquiera. Yo llego a casa también. Milanesa. Mira, llego a casa y digo, está la criada cocinando, digo, hiciste... Ay, está criada, Montelongo. O yo que estoy... Ay, no, ¿cómo me va a decir así, Montelongo? Está bien, pero no todos los aromas así. Pero es con cama la chica, es criada con cama. ¿Pero qué tiene que ver? Te la trajo bella la cama. ¿Qué eres? ¿El nombre? Te la trajo bella. Ay, Dios. Tampoco le voy a andar dando todo servido. A la gente vos no le tenés que dar pescado. Le tenés que enseñar a pescar. Muy bien. ¿Pero qué tiene que ver eso con la cama? Porque después si no se vicia, el obrero se te vicia. El obrero se te vicia y empieza con los vicios, con las cosas. El obrero es así, donde vos le des mucho dinero, te envicia. Te envicia, le haces un mal. Por eso yo lo tengo en negro todo. Ay, no, Montelongo, ¿qué dices? Y después que entendés que vayan aprendiendo cómo uno progresó. No, usted no va a necesitar tener problemas con los jueces para que lo demanden este año. No llega, ¿eh? Bueno, este rasgo de este hombre puede ser hereditario, ya que el padre y el tío de Mesmet también tenían nariz grande. Curiosamente, las generaciones posteriores a él no heredaron el rasgo. Que lo mío también es hereditario, ¿sabías? ¿Lo qué? El problema mío, no lo voy a decir porque ya lo saben ustedes. ¿Qué problema? El problema mío, Catita, de dotación. Y es hereditario también. Ajá. Ya mi bisabuelo era aplamiante. Aplamiante. Cuidado. Y vos, ¿qué va a hacer? Bueno, me voy que agarré trabajo, ¿eh? ¿Ahí, dónde? Sí, voy a regar canchas de fútbol. Nos vemos. ¡Qué disparate! Las noticias. Y ahora yo tengo noticias para ustedes. ¿Por qué? Porque con las...